Así es, señores, en estos momentos estamos aquí recibiendo y esperando a James Rodríguez en el estadio de Jalil. Es la voz de Martín. Y en estos momentos escuchamos de fondo en la tarima principal que se está presentando la agrupación Al-Mate-El-Cuaña. ¡Ok! Que se viene siendo como el Matecaña de Qatar, carajo. ¡Claro, claro, claro! Entre otras cosas, esto de Qatar parece que todos son doctores, oiga. ¿Por qué? Porque todo lo que escriben parecen fórmulas médicas, estos carajos. Uno mira esa camiseta de James y no se sabe si hay dice al Rayano para acetamol. ¡Así es! Este evento tiene de todo, acá la gente está en Qatar. Me imagino, feliz, feliz. ¡Feliz! Dicen Tropicana, la malvacana. ¡Aquí está tu hijo! Esta gente de aquí a Qatar sí es extravagante, oiga. Sí, no digas por qué. Tienen muchísimo dinero con decirles que acá afuera del estadio está Donald Trump. Y Carlos Armiendo Angulo cuidando carros afuera, pues. ¡Cómo! No, pero no, no seas exagerado. Pero o sea, es que no estoy solo, Marina. Marina, ¿qué dice la prensa colombiana sobre Qatar, Marina? Marina también, ole. ¿Qué dice la prensa, Marina? Que sí, que sí, Martín. La prensa colombiana dice que Qatar es el país donde se inventaron las cataratas. ¡Aquí está! ¡Haz en mi prensa colombiana la prensa este platanal! En estos momentos hay un desfile talentos colombo-catarenses, carajo. ¡Claro, claro, sí, señor! Vemos que para recibir a James invitaron a la tarima al señor Roa. ¡Vean, carajo, eso está bien! Ahí está diciendo, ese James debe ser un jugador. ¡Así! También vemos que sube a la tarima, mire. ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale! ¡Súbale a la tarima! Está en estos momentos en tarima la niña Elif. ¡No! Sí, pero un momento, yo la veo como más pequeña hasta carajo. ¿Será que esta niña no crece o qué carajo? ¡Ah, perdón! Es la niña Elif, pero yo me llamo porque la original se creció, sabe, Río. ¡Ah! ¡Marina, qué dicen de James en las redes sociales, Marina! ¡Abarajame la mañana! Dicen que James es como un maritín lleno de lingotes de oro. ¿Cómo así? Porque es muy difícil sacarlo del banco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Marina, y aquí viene James! ¡Viene James! ¡Viene James! ¡Dios mío, viene James! ¡Viene James! ¡Viene James! ¡Viene James! ¡El coloso de Cúcuta! ¡Oh! ¡James! ¡El minotauro del fútbol! ¡Aquí viene! Recordemos que este carajo se viene a ganar más de 4 mil millones de pesos al mes. Y aparece James corriendo en lo que parece ser un trote de exhibición. ¡Aquí está ahí detrás vemos que vienen dos personas que corren más rápido que él! ¿Cómo así queda eso? ¡No sé! ¡Neguramente son los de la Dian que vienen a sacar paladas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está! ¡Chao, señor! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, James! ¡Huye! ¡Corre, Minotauro! ¡El fútbol! ¡Como amaneció Bogotá! ¡El fútbol! ¡El que creció en Empigado! ¡El que se hizo en el Tolima que está demostrando! ¡El paquete claro que pagó 7x7! ¡Tienes WhatsApp, Facebook, Twitter ilimitado! ¡Sin uno, toma tres vidas toda la semana por 7!